Miren nada más, que chulada, esta no ocupa medida Que belleza, miren nada más Malone nomás Eso es todo Aguas, aguas, aguas Patadón le voy a meter para allá Están saliendo los rayaditos Y pues bueno señoras y señores Hemos llegado al lugar de pesca del día de hoy En realidad Está alta el agua Está alto el nivel del agua Vamos a ver que Cómo nos juega este factor el día de hoy Vamos a ver cómo nos juega el factor este el día de hoy Porque Ya pasamos a varias personas En aquel lado Donde pescamos regularmente es por allá Pero está todo lleno de gente Y nos han dicho que no han agarrado nada Vamos a ver qué show Vamos a hacer el primer tiro El arreglo que estaremos usando el día de hoy Es el mismo que usé en el video pasado De la pesca de crappie Que es lo que venimos a buscar nuevamente el día de hoy Y vamos a ver Qué nos depara la suerte Vamos a darle Se podrán dar cuenta Es lo mismo Dijo el indio El mismo arreglo La misma caña Así que vamos a tirar Y se le soltó Vino lo primero Un blu guilón de seguro La primerito ¡Ay, paperas! Sí Y de nomás Qué bendición, gente Donde pensamos Que no iba a haber mucho pique No creo que dé la medida Pero Ahorita vamos a medirlo Lo bueno es que ya vimos Que hay vida A ver Eh Traigo Traigo puro pants A ver Vamos a ver Oh, gallo Da los nueve y medio ¿Se va o no se va? ¿Ustedes no traen cinta? ¿Ustedes no traen cinta? ¿Eh? No la de los patos ¿Qué es la de las motas? ¿Eh? Y aquí viene algo más Algo más, gente Quien sabe que sea Pero ojalá muy agresivo Mucha es la agresividad ¡Ay, qué buena tabla, men! ¡Qué buena tabla, señores! De esto es de lo que yo estaba hablando De esto es de lo que yo estaba hablando Sí, señor Miren nada más Qué bendición tan grande ¡Uf! Esto sí tiene como sus 12, 13 pulgadas No traigo la cinta hoy para medir Pero Ahí está La segunda del día Aún no es recio, renga Miren, no más Estaba atendiendo la La megacráfica que saqué Y miren es que se vino a pegar aquí ¡Ey! Ya cuenta Ya es pesca, ¿eh? Jejeje Y va para atrás, para el agua Ya cuando estés más grande A ver si te me pegas Otra vez Este vino ya me lo Remató Así que vamos a ponerle otro Vamos a continuar, gente Pero esa vez fue una Blue Hill sota Miren no más ¿También la Blue Hill cuenta? Jeje Una Blue Hill sota Pero eso no se va Se va para el agua Vamos a ver si todavía quieren este vino Vamos a dejarse un ratito Algo, algo se llevó la boya Algo se llevó la boya Véngase, véngase Sí, creo que es un bagresote Pochino Jejeje Animal raro ¿Cómo le llaman a estos? Creo que si no me equivoco Son Buhet Estos no buenos Ni agarrarlo quiero Pero tú ve qué Se la comió muy feo Suéltalo Suéltalo Ahí está Se fue y me enderezó Mi Enzuelito Ahorita lo acomodamos Pero más señores Vamos a ver qué es Jejeje Animalitos raros Se fue Nadie se lo alcanzaron a ver Pero sí fue Animalitos raros Que andan por aquí Algo hay aquí Algo hay aquí Algo hay aquí Algo hay aquí Ah, lo soltó Chincuentes Agarró el puro pescadito Me dejó la El crappy magnin Vamos a ponerle otro Vamos a ponerle otro Porque por ahí debe de andar Ahorita vamos a agarrarlo Sea lo que sea Sea lo que sea Ahorita vamos por él Estoy arreglando la otra caña Porque se me atoró Y se me reventó Todavía se está haciendo el jale Ah, man No sé qué ande ahí Que me está Quita la carnada Voy a tener que cambiarle El anzuelo Este va a estar un poquito grande A este no le voy a poner La bolita ahora Vamos a aventarlo Con la pura Carnadita A ver si Tiene algún efecto Y ya se sumió La otra boya Ya se sumió La otra boya Ya la soltó Ay, ay, ay Estos bichos Nomás me están emocionando Ok Ok, ok Algo viene Y quién sabe que sea Una bluquilona Men, me la voy a llevar Esa está grande Yo creo que Esa sí se queda Como ya me mató al mino Voy a tener que ponerle La bolita mágica La volation Con eso Amarra No, ya estaba sumida Vale, nomás La soltó Esa sí Pero Este es grande Y este es grande Y este es grande Y este es grande Ahí está agarrando huevos Sí Este es el grisito Con rayado Con rayado Con rayado Lo que quiero decir Lo que quiero decir Lo que quiero decir Ajá Este Dos Así ¿Ah sí? Ya ven todos Porque están muy chicas Gracias Vamos a ver Oh, es un Y-Bus I've got a crappie What's the size for this one? What's the size for this one? That's a striper, isn't it? No, that's a Y-Bus Ah, se le trabo bonito Vamos a ver Yeah, we won't let it go, I don't want to take a risk It's too small So, let's go for the water There we go Another Blue Gill, señores Checo, you want the Blue Gill? No No? Las desprecias por ser pobres Jeje, ahí está Una captura más, señores Una capturita más Para hacer una Blue Gill Sí, se me soltó Ya no me dejó ni verla que era Jeje Vamos, vamos, vamos Está lento esto, pero Pero no hay de otra Vamos a seguirle dando Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí Y este bagre feo Estas cosas están feas Un bullhead Que cosa tan más horrible Jeje Y no está saliendo más Que puras cosillas raras Aquí Vas que vas Ahora, ahora, ahora ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? ¿Otro gato feo? No, una Blue Gill Yo no te quiero a ti My Frena Yo quiero las Crappies ahorita Y para acabarle De molarte Los tragases Todo, My Frena Ahí está, gente Blue Gill No están saliendo más Que Blue Gill Ya ahorita A esta hora Del día Pero no es tan tarde Son como las nueve y media Pero Vamos a seguirle Ahí está Pegamos algo, señores Otra Blue Gill Lo más seguro Y si, miren nomás Una Blue Gill Ay Dios De algo a nada Aunque sea Les vengo presentando Los Blue Gill No hay de otra La volvió a soltar ¿Qué vamos a hacer? Diles, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Háblale de la cámara Pues Vamos a hacer una cocinadita Allá de ¿Qué escucha de dónde está la cámara? Algo bien Algo bien Vamos a cocinar los minos Vamos a cocinar los minos Porque no hemos agarrado Crappies Jajaja Jajaja Ahorita vamos a ver Qué show El día se presta para todo Está bonito Si, te voy a hacer la máquina En el sol Tuviste mierda Pensarte No, dije Que tal si me tranquila Por acá No tiene todos los condimentos Jajaja 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 No quiere Diga Y que no traiga gas Buena pelea Te da con toda la corriente Toda buena pelea En la corriente Vamos a ver Vamos a ver Como cocina Camarada Ahí está Propaganda no pagada Jajaja Jajaja Mira las tortas De jamón Tortas de jamón Jajaja Vamos a hacer una Buena cocina Acá Ahí va Pachamos la basura La basura Y pues bueno Mi gente Mientras El compa Sergio Cocina Unos Pedazos de filete De trucha Que trajo Nosotros vamos A calarle aquí A ver Que nos depara El destino Vamos a ver Aunque sea Que se nos pegue Una piedra Ya de perdida Porque Andamos con Una suerte Hoy Que no queremos Desaprovechar Jajaja Estos Hueros Que estaban aquí Sacaron Esta Esta carpa Ahí la dejaron Esta vivita Y coleando Todavía Creo que Es legal Dejarlas afuera Que se mueran Porque Están consideradas Una plaga Aquí Y pues bueno Gente Miren Así le va quedando Esta delicia Compa Sergio Muchísimas gracias Porque No hay pesca Pero si hay comida Hoy no le batallamos Como otras veces Están aguantando Miren Nada más La especialidad Del viejo Deciles algo No hay pesca 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 Le atronó El chile Le atronó El chile Le atronó Le atronó Le atronó Le atronó En la garganta ¿Les gusta la cuchara Que trae Para voltear Los pescados De filetes Ahí está Palillos chinos Y pues si Mi gente Andamos disfrutando De estos bellos Panoramas Que nos regala La naturaleza Lo bueno Que me alcance A quitar la tiempo De ahí Y pues No hay mucha pesca No están muy activos Los peces Pero Gracias a Dios Como han visto Hasta ahorita Llevamos dos Grappies De buen tamaño Y unas cuantas Bluegeos Unas cuantas especies De las cuales Pues ahorita No andamos buscando Ahora si Que si no hubiese mal Pues me llevo Los Bluegeos Pero vamos a Seguirle terqueando Es aún temprano Son las Diez y media Si no me equivoco Así que Todavía nos queda Mucho ya por delante Vamos a seguir Disfrutando De este bonito Panorama Ahorita nada más Vamos a Echar un taco Ahorita que termine El compa De hacer La cocinada Y pues nada Vamos a echarle Mi gente Bueno Después de haber Cotorreado Un poquito Ahí Con el de la cocina Ya cambiamos Señuelo Porque Traía un Blade Se me quedó Pegado Ahí Se me perdió Ay Esto es pegriloso Gente Esto es pegriloso Muy pegriloso Y pusimos Este Jigs Vamos a ver Que show Si sacas de la carpa Yo pensé que estabas mintiendo Se fue sola Yo no la agarre Ven 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 Toma 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 Me hubieras hablado Para venirte a grabar Aunque sea Para que saques el contenido ¿Quién dijo a comer? No le sacaba nada Agarró una carpa Nomás El vato Una carpa Cochina Y de las ansiáticas De las ansiáticas De las ansiáticas Bueno señores Ya está El guisado Que hizo el compa Sergio Y aquí tenemos El otro chef Calentando tortillas Y vamos a aprovechar Y vamos a echar Un tacuache De una vez Mira gallo Le dejaste de espinas Así que Que chulada de animal Y acá estamos en vivo Gente aprovecho Los que están comiendo Este es un buen taquito Ahí están chingonas Con el aceite de oliva Yo no pude Y andaban Quedando saladas Pero está bueno Ay 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 Está bueno el humo Ahorita Ando sensible De la panza Lo que sí quería Era limón Y acá está Provecho gente Provecho Dice que casi no le gusta Comer pescado A qué A mí sí me encanta Ahí está Ahí está el tacuache Y un tacito De eso Ajá Uno que no pesca Pero Pero sí come Ajá Ahí está Otro tacuache Se ve bien bonito Se ve bien bonito El filet Mira Para la foto ¿Eh? Para la foto No para mí Mira 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 Comete algo Ajá 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 No dejamos ¿Era una curuca? Si Otra cuna Jamie Ajá Aunque sea gustar Para tomar una foto Jajajaja Ajá 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 Un h determining Ajá No, no es catfish, es un walleye, ¿no? Oh, si Con cuidado, con cuidado, no se vaya a ir Ahí salió el dore ¿Eh? ¿Se atoró? No, pues mete de la mano las agallas, aunque sea ¿Es un walleye? ¿Es un walleye? Sí ¿En qué se atoró, viejo? En una rama ¡Eh! El que persevera alcanza, viejo ¿Es el que deja atorado ahí? Estaba atorado una rama ¡Qué bonito! Eso es todo Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Pata, ¿dónde lo voy a meter para allá? Sí Bueno Reza, vámonos de este lugar Ahí está, miren Limpiecito, limpiecito, como debe de ser Recuerden recoger su basurero antes de irse del lugar de pesca para que no nos lo cierren Así que, vamos a seguir buscando las crappies Se la quité de la trompa Ahorita estaba peleando una señores No alcance a prender la cámara Y por buscarla No quería prender, ¿por qué? No sé Pero por buscarla se me soltó Ya estaba grande Ojalá y se vuelva a pegar La misma Ahí está No sé qué sea Ah, pero por la historia de la crappie Sí Crappie ¿Cuál es crappie? ¿Cuál es crappie? ¿Cuál es crappie? Jijiji Paperas ¿Y si le bajaste la boya? Sí La puse más arriba ¿Más arriba? ¿Eh? ¿Más arriba? Sí Estaba hondo Se lo subí más Estaba como a tres pies Lo puse a dos pies y medio Ahí está mi gente Dejen de saco Miren nada más Qué chulada Esta no ocupa medida Qué belleza Miren nada más Una bonita crappie Ahí está Es el turno de la tarde Ya pasa de las dos Y aquí traigo otra Creo Ah Ah Mira se la soltó ¿Viste? Sí viste Sí viste ¿Eh? Unos dos pies y medio Más o menos Ajá Ahí está Vámonos con las que siguen Está bien chiquitilla esta Mira Pero ya es crappie Ya cuenta como captura Ahí está señores Lento lento para nosotros Pero para ustedes es algo entretenido Espero Y sí Ay 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 Bluguilón Bluguilón Mira Y anda bien agresiva así La jaló como si de veras ¿Eh? Una bluguila Ahí está Ahí está Agresivos estos animalillos Gira Ya se soltó Son por Bluguilón Andan agresivas te digo Andan bravas Los rosales Uy Look Puros de estas Puros de estas Puros de estas Están saliendo ¿Dónde? ¿Quién? ¿O sí? ¿Y luego? Giro la chingadería Te digo que son bien agresivas ¿Vale? ¿Qué hubo le? Ya me voy a tener que mover de aquí Porque pura flugio está saliendo ¿Eh? ¿Con todas las camas? Porque se eduque Si cayó Alcayón no más ¿Quién sabe que sea? Guaybas, guaybas Hija Con que sea algo bueno Porque sí Ya vale la pena Un guaybasón Ahí está Mira Ay paperas Ay papero Ya ves ¿Para qué me hablaste? Si ya me conoces como soy Ay no más saco uno Ya me creo bien Jajaja 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 Uh Ahí está mi racita Ahí está Se activaron Se activaron los rayados Jajaja Estoy de bobas en el teléfono Y mira Ya aguanta Ya aguanta Otro guaybasón La vez pasada Que venimos con Sergio Y se lo tragó todo Así estaba Lo aventaba Y me ponía A querer acomodar el teléfono Y pum Se pegaba Y nomás me la ponía Tento y nada Ahí está raza Miren Están saliendo los rayaditos Hace rato que tiré Estaba como este Yo pensé que estaba más Acá Dije no Seguimos Seguimos con la mata Miren nomás El más grande del día El más grande del día El récord Récord personal Abre la boca Abre la boca Ahí está Vamos a darle de comer Para que crezca rápido Ve a hablarle A tu abuelita A tu abuelito A todos A tu familia A tu familia Está bonito Está bonito Sí Es el que estaba Guardando ahí Para él Sí Sí Mira Doblete señores Doblete Crapi Ahí está Bonito Bonito Guaybas No lo suelta Está bonito También Pesca Señores Pesca Aire No más Qué bonito Rayadón Ahí está Ahí me estaba esperando Con el hocico abierto Calmadito No te me vayas a ir Porque me voy a enojar Y me voy a meter a bucear Estás viendo Estás viendo que están escasos No ¿Cuándo se iba? Lo trae hasta el fondo Ahí está Ahí está señores Ya vamos a cerrar con broche de oro Yo creo Porque El que saque primero se va Para la camioneta Y espera al otro El ganador fue Mr. Pancho Bueno Ahí se acabó Los ganates No Si Llévatelo Llévatelo Ya le completas A la cachetona Ahora sí Y bueno Mi gente Aquí damos por terminado Este video Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta aventura Espero les haya gustado No te olvides Comentarnos Este Darnos un like Qué te pareció Esta aventura Que tuvimos Ahí estamos Viejón Sergio Lo vemos Lo vemos Lo vemos En otra pesca Primeramente Así que Espero les haya gustado El video Hasta un próximo video Fuga pariente Viejón Un gusto En haber pescado Con usted Gracias por las cátedras Que nos dio Así es mi gente Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nuevamente En esta aventura Nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau 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 Chau